Estamos siguiendo la ruta del oro, esta gira de los palmeras por Europa, por España, concretamente ayer desde Barcelona. Y hoy, ¿desde dónde? La respuesta la va a dar ella, Gisela, que ahí está con nosotros. Para nosotros, buen día, buenas tardes para vos, Gisela, ¿cómo estás? Hola, Chavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos en vivo desde Palma de Mallorca. Espera, porque está pasando el medio del aeropuerto. Pase, caballero, pase, 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 está con un bebé. Estamos trabajando en vivo, en vivo desde Palma de Mallorca. No somos los únicos que estamos acá, porque vino gente a esperar a los... El vuelo está atrás de unos minutitos, así que estamos aguardando que de un momento a otro, si nos ven mirando para atrás a cada rato, es porque estamos aguardando la llegada de los palmeras. Chicos, contame, ¿de dónde sos? De Córdoba capital, estamos acá ansiosos por la llegada de los chicos, así que un éxito esto. Ahora, del cuarteto a la cumbia, viste que siempre hubo una grieta. ¿Qué pasa acá con vos? Somos todos amigos, aparte amigos de la mona, son amigos de la mona, nos conocemos. Muy ansiosos por la llegada de ellos, sí, realmente que no hay grieta, no hay grieta. ¿Y hace cuánto que estás acá? ¿Estás viviendo en Palma? Vivimos hace 20 años, vivo yo acá en Palma de Mallorca. Y eso de que lleguen ellos acá, ¿qué sensaciones? Y bueno, es algo lindo, porque sabés que no vienen siempre, siempre son de esperar, la gente espera que estos eventos vengan, porque es como una tierra nueva, y disfrutarlo va a ser un día épico hoy, va a estar genial. Un día épico, dicen, ¿eh? A ver, vos, contame cómo te llamás, de dónde sos, ¿qué haces acá? Hola, Ana, vivo acá hace dos años, bueno, estoy con mi amiga de Rosario, y vinimos a esperarlos, porque sí es un pedacito que uno, después de tanto extrañar, logramos tener con nosotros. ¿Por qué los palmeras? Porque es cumbia, porque es música argentina, porque uno extraña, y todo esto une. ¿Te viniste antes de la pandemia? O sea, que te tocó, te tocaron dos años duros. Sí, difíciles, pero tengo mi marido, con mis hijos, y nada. ¿Y ahora con los palmeras? Y ahora con los palmeras, hoy es mi día, me muero. Bueno, a ver, contame vos, de Rosario, Santa Fecina, te viniste, ¿sabés por qué? Es Santa Fecina a pleno, loco, lo que hay. Sí, y los palmeras, ¿qué te transmiten a vos? Uy, de todo, a mí me encanta, me levanto, escuchando, hace una semana que estamos haciendo previa de los palmeras, no sé, felicidad, alegría, asado, ferné, buenos momentos, eso es los palmeras, eso es lo que hay. Y hoy va a ser terrible, va a estar re bueno. O sea, que están más que felices. Sí, súper, 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 o sea, nos pedimos, yo no te doy el día del trabajo, con un mes de antelación. ¡Epa, tanto así, tanta ansiedad! Bueno, sí, la verdad que los palmeras son un hino, y no, me encanta, me encanta. No es la primera vez que los veo en vivo, es la tercera, y me encanta. Pero ahora en Palma de Mallorca, paramos. Ahora en Mallorca, acá, o sea, a ver. No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera, estoy súper feliz de verlo en vivo. Bueno, y están con fotos, esperándolos, para sacarse la foto, para guardar este momento. Para que no firmen cosas, la bandera, todo. Este momento es único, una vez en la vida, no más. Exactamente. La chica va a escucharlo. Muchísimas gracias, bueno, chavos, este es el panorama. Gracias, chicos, ustedes se quedan acá. ¡Ay, vos también estás esperando a los palmeras! ¿De dónde sos vos? ¿Qué haces acá? Rosario, Rosario, también estoy esperando a los palmeras. ¿Cuánto haces que vivís acá? 25 años. ¡Ay, toda una vida! Sí. Y eso de que ellos estén acá, porque sabés lo histórico que es. Sí, es increíble. La verdad que lo que menos pude imaginarme es que los iba a ver aquí en la isla. Hace como una hora que estás con el teléfono prendido, no te querés perder nada. Yo no me quiero perder nada. Vinimos a full, terminé de estudiar, vinimos corriendo por la carretera con mi marido, vivimos en el medio de la isla y llegamos. ¿Y él es de Rosario? Bien, bien. Nos criamos con los palmeras. Nos criamos con los palmeras. Claro, además te viniste con el rojo y negro. Sí, ¿no? Está muy identificado con esos colores. Bueno, Colón. Exacto. Así que le hacemos un homenaje. ¿Y cómo fue eso de que se vinieron lo más rápido posible para Pucca? Sí, porque ella estaba estudiando y no sabíamos si íbamos a llegar o no. Y le preguntamos a Ezequiel a qué hora llegaba y me dijo, se adelantó el vuelo, a la una llegaba y eran las dos, la una menos cuarto cuando salimos de Inca y teníamos 35 kilómetros y veníamos volando. Pero llegaron. Llegamos, llegamos. Los dejo, los dejo y vamos a estar atentos a esa puerta, chavo. A ver, nos vamos a mover. Y disculpen, pero estamos transmitiendo en vivo en medio del aeropuerto de Palma de Mallorca. Está 27 grados a esta hora, un sol a pleno, unas playas, estres, la verdad que el recibimiento que van a tener y esto que está pasando en cada uno de los lugares donde vamos. Viene gente a esperarlos. Y todo lo que va a ser la previa de hoy, el primer show de los palmeras en España, en Palma de Mallorca. ¿Les mostramos la puerta? Sí. Por esa puerta ahí, van a salir de un momento a otro. El vuelo se demoró algunos minutos porque estaba previsto que arribaran a este lugar a las 12.40. Finalmente lo hicieron a las 13 horas. Estamos hablando, por supuesto, de la hora en España. Pero estamos así como muy ansiosos por todo lo que está pasando. Y estamos contándoles, mostrando cómo se está viviendo en España la llegada de los palmeras. Bien. Seguramente van a estar con toda la previa porque a las 17 de aquí está previsto la prueba de sonido. Y luego el primer show de esta gira, la Ruta del Oro, camino a los 50 años de los palmeras. Y se lo estamos contando prácticamente minuto a minuto, chavo. Así que nos reencontramos al mediodía con el resto y mañana no. El lunes con vos, con todo lo que dejen los primeros shows de los palmeras en España. Seguramente va a ser así. Te esperamos el mediodía, pero después durante toda la jornada con todo el material que vayas enviando. Y está bien, nos vamos a reencontrar el lunes temprano nosotros aquí con vos. Pero también el fin de semana te vamos a hacer trabajar con esta Ruta del Oro que estamos siguiendo. Gisela, quedate ahí haciendo la guardia que en un ratito nada más, en un ratito aparecen, ¿eh? Gracias. Un beso, chau. Y buen fin de semana para todos. Hasta el lunes desde Madrid. Chau. Chau, chau. Ahí está Gisela Bayone. Hoy en Palma de Mallorca, el lunes desde Madrid. Estamos siguiendo la Ruta del Oro, la gira de los palmeras por Europa. Chau, chau.